Bueno, un añito más estamos ya preparados para sacarnos el abono para ver al Tenerife en la temporada, en este caso 24-25. Amor eterno es lo que sentimos por este club, y que sí. Así que vamos para adentro a sacar el abono del Tenerife. ¡Venga, a por ellos! Pues ya está, dicho y hecho. El abono para el Tenerife para la próxima temporada, para la 24-25. Yo creo que este añito pues vamos a hacer muchos menos que el año pasado, no vamos a llegar a aquellas cifras tan guapas de la temporada anterior, pero bueno, yo creo que la cifra de 11.000 tranquilamente se puede alcanzar. Vamos a ver primero si llegamos a los 5.000 abonados para vivir otra temporada más junto al Tenerife, para demostrar nuestro amor eterno a los colores, a nuestro escudo, a nuestro estadio, a nuestro tenerifito. Ojalá que este año pues nos llevemos las alegrías con las que llevamos soñando tanto tiempo. Eso que pensábamos que podía pasar la temporada anterior cuando en la jornada número 10 estábamos líderes de la tabla en segunda división. Llega una temporada pues en la que empezamos con dudas, vamos a ver si siguen llegando fichajes. Y nada, apoyar al equipo, gente. A sacarse el abono, a animar al Tenerife. Venga, hagan lo que seguro que merece la pena. Venga, abónate al Tete y apóyalo siempre. Venga, Tenerife hasta el final.